El mundo quedó conmocionado cuando se da conozar el holocausto, el acto más horrible de la historia de la humanidad. ¿Cómo fue humanamente posible tal atrocidad? Nunca más se convirtió en el llamado la unidad entre las naciones. El antisemitismo y el racismo no serán tolerados nunca más. Pero las lecciones históricas fueron olvidadas, y a medida que la memoria se desvanecía, el antisemitismo creció y se extendió hasta convertirse en una crisis mundial. El Dr. Moshe Cantor, presidente del Congreso Judío Europeo, se dedicó a renovar el compromiso del mundo con la memoria del holocausto y la lucha contra el antisemitismo. En el 2005, el Dr. Cantor, junto con Yad Vashem, estableció el Foro Mundial del Holocausto para concientizar y luchar contra el odio y el racismo. Señoras y señores, solo tres años después de la Kristallnacht y la reunión de Vanzé, los cristales rotos y las sinagogas quemadas se convirtieron en campos de exterminio para la humanidad. Sabemos ahora mismo que los procesos históricos se están acelerando. Hoy, solo 60 años después de la tragedia, volvemos a ver la tolerancia criminal a la intolerancia. No podemos quedarnos en margen. Es hora de actuar. ¿Qué estamos haciendo para evitar que esto vuelva a suceder? Más de un millón y medio de seres humanos habían sido asesinados. Desde su fundación, se han celebrado cuatro foros, cada uno de los cuales ha tenido como objetivo grabar en la conciencia del mundo. Nuestro sagrado deber de recordar el pasado y nuestra responsabilidad colectiva de aplicar las lecciones de la historia al presente y al futuro. El foro ha reunido a líderes mundiales y ha distinguido a funcionarios de 60 países. Al crear conciencia a nivel mundial, la cuestión del antisemitismo y el odio se reconoce hoy como un asunto urgente. Es nuestro deber declarar con una sola voz a las generaciones presentes y futuras que nadie puede ni tiene el derecho de permanecer indiferente al antisemitismo. El nacionalismo, la xenofobia, la tolerancia racial o religiosa, es triste y doloroso cuando se cuestiona este recuerdo. El recuerdo de la Shoah, el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Horas o días, se nos recuerda que el antisemitismo puede empezar con palabras, pero raramente se detiene con palabras. Y el mensaje de intolerancia y odio debe ser combatido antes de que se convierta en actos de horror. Somos fuertes, tenemos poder, tenemos influencia. Y esto nos obliga, con nuestro poder, a ponernos de pie cuando el mal aparece. Dice, hacerlo todos los días, en nuestros parlamentos, en nuestra vida cotidiana, en las calles, debemos ponernos de pie y decir no con nosotros. Los autores de este crimen trataron de aniquilar a todo el pueblo judío, pero fracazaron, porque hoy, hace 65 años, cuando las puertas se abrieron, ustedes todavía estaban de pie. Han pasado 75 años desde que los campos de concentración fueron liberados por las fuerzas aliadas. Recordar el pasado es nuestro deber, pero no es suficiente. Es nuestra responsabilidad asegurar las futuras generaciones de la humanidad. Sus majestades, altezas, excelencias, estimados sobrevivientes del holocausto, Distingados invitados, shalom y bienvenidos al quinto foro mundial del holocausto, la Shoah, recordando la Shoah del holocausto, combatiendo el antisemitismo. Este encuentro histórico, en el Monte del Recuerdo, en Jerusalén, organizado por la fundación del foro mundial del holocausto, junto a Yad Vashem, bajo los auspicios del presidente del Estado de Israel, su excelencia Rubén Rivlin. La Shoah, el holocausto, fue el asesinato sistemático de 6 millones de niños, mujeres y hombres judíos por parte de los nazis y sus colaboradores. Motivados por su ideología antisemita, racista extrema, los nazis y sus colaboradores buscaban exterminar a todo el pueblo judío, aniquilar su cultura y legado, y perseguir cruelmente a otros grupos. Es sumamente significativo el hecho de que este evento tenga lugar en Yad Vashem, el centro mundial de conmemoración de la Shoah, el holocausto en Jerusalén. Nos reunimos aquí para honrar a los sobrevivientes, recordar a las víctimas y reflexionar a partir de sus historias significativas y pertinentes para nuestro presente y para nuestro futuro. Recordamos también el notable legado de la resistencia judía durante la Shoah. Los judíos lucharon heroicamente en circunstancias imposibles. Conservaron su dignidad a través de intentos diarios extraordinarios para mantener lazos familiares y comunitarios y observar tradiciones sagradas. Tengo el honor de invitar a Su Excelencia Rubén Rubi Rivlin, Presidente del Estado de Israel, a hacer uso de la palabra. Queridos sobrevivientes del holocausto, majestades, sus altesas reales, sus excelencias, presidentes, primeros ministros y jefes de parlamento, representantes de muchas delegaciones que han venido aquí, distinguidos invitados y todos mis amigos. Y tengo tantos buenos amigos, porque Israel tiene tan buenos amigos. Bienvenidos, bienvenidos a Jerusalén. Ayer hablamos en inglés y hoy aquí, desde las alturas de Yad Vashem, vecinos al Montertel, quisiera expresar mis palabras en hebreo y podrán tener traducción. Así que si están listos con la traducción directa, comenzaré. El 27 de enero de 1945 se abrieron las puertas del infierno. Auschwitz. Auschwitz. La fábrica más grande en la historia de la humanidad para el genocidio fue liberada. El desastre que se reveló a los ojos de los soldados del Ejército Rojo que entraron al campo era realmente inconcebible. Tuahí Zinovi Tolaquecho, un judío, un artista y soldado en el Ejército Rojo, describió lo que habían visto sus ojos. Y así escribió. La tierra gime bajo las voces de las víctimas. No podía quebrarme ni separarme de esa parte maldita de la tierra y del abismo humano terrible. Todo mi cuerpo estaba ashoqueado y duraba lentamente. Así escribió. En la superficie del campo de exterminio había botados cadáveres, miles de personas, enfermos, agonizantes. Sí. Y entre ellos niños, muchos, muchos, muchos niños. Esqueletos semidesnudos que estaban tirados eran muertos en vida. Un millón y seiscientas mil personas pasaron por Auschwitz. Cerca de un millón y medio de ellos judíos. Todos fueron aniquilados. Un millón y seiscientas mil personas y de ellos un millón y medio de judíos. Con el lápiz en la hoja de papel del campo escribió el soldado Tolkacheco. Y escribió y nuevamente escribió y nuevamente escribió. para recordar, para que no lo olvide, para que recuerde y para que no olvide y para que recuerde y para que jamás lo olvide. También nosotros estamos aquí hoy, reyes, líderes, jefes de Estado en Yad Vashem, en el hogar, en Jerusalén, para recordar y para no olvidar. En nombre del pueblo judío y como presidente del Estado de Israel, les agradezco desde lo profundo de mi corazón que hayan llegado aquí. Que hayan llegado aquí, gracias por la solidaridad. Gracias por la solidaridad con el pueblo judío. Gracias por vuestro compromiso, un compromiso para recordar la Shoah. Gracias por el compromiso que tienen con los ciudadanos del mundo, que creen en la libertad y en la dignidad humana. A fines de noviembre de 1943 se encontraron por primera vez en Teherán los tres líderes de las potencias que dirigieron la guerra, la guerra contra Alemania y contra los países del eje. No fue una reunión en absoluto entre amigos. Era un encuentro lleno de sospechas, sospechas entre líderes que había un abismo de diferencias entre ellos. Pero los tres líderes, estos tres líderes, eligieron porque debían elegir. Eligieron superar esas diferencias entre ellos por el bien supremo que era uno. Derrotar al fascismo, derrotar a la Alemania nazi. Era un pacto para la humanidad, un pacto para el humanismo. Para millones de personas y de mi pueblo que fueron aniquilados durante el holocausto y para millones, decenas de millones de asesinados y de víctimas de la Segunda Guerra Mundial, los aliados eligieron demasiado tarde. Aún así lograron enfrentarse al monstruo nazi y decir hasta aquí. Al final de cuentas, la libertad y la dignidad humana y la alianza en favor de la vida vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Y eso no es algo que se sobreentienda. ¿Qué hubiera ocurrido en el mundo si los aliados no se hubieran aliado? En un mundo en el que la doctrina racista habría sido la doctrina que gobierna. Solo podemos imaginarlo. Hoy podemos, mis estimados, ver la capacidad que tuvo el mundo en ese momento de unirse por un ideal común y por la obligación de la comunidad internacional hoy día de continuar actuando juntos basándose en los valores comunes. Frente al antisemitismo y al racismo, frente a fuerzas radicales que diseminan caos, odio y miedo, nosotros debemos presentarnos juntos, todos juntos, como una muralla firme para el humanismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial comenzó lo que se llama la era de la responsabilidad. A la sombra del trauma y de los terribles hechos de la guerra, los países eligieron actuar con responsabilidad. Las democracias nacionales sacrificaron y lograron obtener frutos increíbles para la humanidad, liberación, educación, eliminación de enfermedades mortales. No debemos ver en la democracia algo que se sobreentienda, la democracia no es algo que se sobreentiende. Nosotros nos estamos alejando del recuerdo de la destrucción de la Shoah y de la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros debemos recordar también hoy nuestros destinados huéspedes y líderes del mundo. Nosotros necesitamos responsabilidad. Distinguidos, el pueblo judío es un pueblo que recuerda. Nosotros recordamos no por una sensación de superioridad, recordamos no para recordar las atrocidades o por una cuestión de justicia propia, sino que recordamos porque nosotros comprendemos que si no se recuerda, la historia se repite. No solo las personas fueron incineradas en los hornos de Auschwitz. La dignidad humana, la libertad, la solidaridad humana, todos ellos solo subieron con el humo que salía de los hornos de Auschwitz. La Alemania nazi intentó destruir al pueblo judío por una concepción de redención del mundo de los judíos. Pero así, la doctrina racista nazi costó las vidas de más de 66 millones y 6 millones de ellos, de hombres y mujeres. No nos confundamos, el antisemitismo no se detiene ahí. El antisemitismo y el racismo son una enfermedad mortal que va destrozando y va destrozando sociedades y estados desde adentro. Y ninguna democracia, repito, ninguna democracia es inmune a ello. Damas, caballeros, distinguidos, todos, el Estado de Israel no es una recompensa por la Shoah. Israel surgió no para recompensar a los hijos de Israel por lo ocurrido en el Enocausto, sino que surgió porque es nuestro hogar, es el hogar del pueblo judío y es la patria del pueblo judío. De ahí vinimos y a ella regresamos al cabo de 2.000 años de exilio. Israel es una democracia fuerte, una democracia fuerte y es miembro orgulloso en la familia de los pueblos. No es una nación que espera una redención, sino que espera asociarse a otros. Un Estado que requiere socios, socios y asociación completa en la lucha contra el racismo y contra el nuevo antisemitismo que surge hoy en forma preocupante, en formas de pureza racial y de xenofobia, que va penetrando a los corazones de los liderazgos y va costando muchísimas vidas humanas. El antisemitismo es una enfermedad crónica, llega desde la derecha o desde la izquierda, viste y se desviste formas a lo largo de la historia. El antisemitismo no ha cambiado, pero sí, nosotros sí hemos cambiado. El Estado de Israel no es una víctima jamás dejaremos de defendernos y como Estado del pueblo judío jamás dejaremos de ser responsables por las comunidades judías en las diásporas, por su seguridad y el Estado de Israel es parte inseparable de la comunidad internacional que busca juntos un desarrollo científico para fortalecer los lazos en todo el mundo y para frenar fuerzas radicales que van sembrando terrorismo, destrucción y que buscan amenazar a todos los ciudadanos del mundo y a todos aquellos ciudadanos del mundo que creen en la libertad. Así hemos actuado y así seguiremos actuando. Agradezco nuevamente a todos ustedes, líderes, hombres y mujeres que son verdaderos asociados y que habéis llegado aquí en nombre del pueblo de Israel, en nombre del gobierno de Israel, en nombre del parlamento de Israel, en nombre de la ley en Israel, en nombre de las fuerzas de defensa de Israel. Les agradezco, les agradezco por haber llegado aquí. Les agradecemos por vuestro compromiso, por la seguridad de las comunidades judías, sobre todo en estos días tan difíciles. Les agradecemos a todos los países que ya han adoptado la definición del sinistismo que abarca todas las formas de antisemitismo hoy día y que llamamos a todos los países a que lo adopten. Esta definición es muy útil en la lucha contra el antisemitismo, tanto en el plano educativo público como en el plano de la aplicación de las leyes. Juntos todos continuaremos luchando contra el antisemitismo, contra el racismo, contra el odio en sí. Lucharemos contra la negación del holocausto. Continuaremos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que investiguen para asegurar que la historia no se repita. La era de la responsabilidad, que es una responsabilidad de todos los que estamos aquí sentados, no ha finalizado. Mis queridos, mis queridas sobrevivientes del holocausto que se encuentran hoy aquí con nosotros, vosotros sois nuestro milagro con las fuerzas del alma. Y he visto, los he visto cuando era niño que venían al país y construyeron un hogar y plantaron árboles, crearon nuevas familias y con vuestro heroísmo asegurasteis nuestra libertad en un Estado judío y democrático, democrático y judío en una sola lengua. No habrá un Estado judío que no sea democrático, porque los judíos no podemos vivir si no fuera en un Estado democrático. Y así continuaremos. Gracias. El amor de Israel que tienen es la brújula que seguiremos siempre. Que la memoria de nuestros hermanos y hermanas, víctimas de la Shoah y de los combatientes en la lucha contra los nazis y entre ellos los justos entre las naciones que se encuentran muchos, o ellos mismos o sus descendientes, hay familias aquí, también entre los presidentes y entre los líderes, hay entre los justos entre las naciones. Y nosotros sabemos que sabrán que todos están grabados en nuestros corazones. Gracias, gracias de todo corazón por esa asociación que tienen y que manifiestan en recordar la Shoah y derrotar el racismo y el antisemitismo y el odio gratuito. Muchas gracias. Gracias, Presidente Rivlin. Ladies and gentlemen, his Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation, el presidente de la Federación Rusa, entre en este momento a la sala. A continuación tengo el honor de invitar al excelentísimo primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, a hacer uso de la palabra. Presidente del Estado de Israel Rubén Rivlin, bendiciones realmente por haber propuesto ahora la realización de la realización de este Congreso tan importante. Dios a través del holocausto, durante el holocausto. Los árboles que están en este terreno sagrado de Yad Vashem son un testamento de su coraje extraordinario y notable, sus majestades, sus majestades, sus altes reales, presidentes, señor vicepresidente, primeros ministros y los tan distinguidos invitados y dignatarios que se encuentran aquí. Vuestra presencia aquí en Jerusalén honra la memoria de las seis millones de víctimas del holocausto de la Shoah. Israel y el pueblo judío les agradece. Auschwitz y Jerusalén, de hecho, se trata de un abismo y una cima. Auschwitz es la destrucción y Jerusalén es la redención. Auschwitz es la esclavitud. Jerusalén es la libertad. Auschwitz es la muerte, Jerusalén es la vida. Hace 65 años atrás salió a nuestro pueblo, el pueblo judío, de los valles de la muerte más grande de la historia de la humanidad. Los sobrevivientes no olvidan nada. La sensación de impotencia, el sufrimiento interminable, las llamas y el humo, el sufrimiento, la pérdida de vidas humanas. Paralelamente recuerdan también con un reconocimiento profundo ese día de la liberación, la entrada del ejército rojo a Auschwitz, el enorme sacrificio de los países aliados, de los soldados, los pueblos. Vengo aquí, junto al presidente Rivlin y al presidente Putin, de una ceremonia emotiva que hemos tenido de la inauguración de un monumento para recordar a quienes estaban en Leningrado. Eso es un ejemplo del precio enorme que ha tenido el triunfo sobre los nazis. Pero precisamente en este día debemos decir que para los 6 millones de los miembros de nuestro pueblo, entre ellos un millón y medio de niños, las puertas del infierno se abrieron tarde, demasiado tarde. Y por lo tanto, en los fundamentos de esa redención del Estado de Israel se encuentra un dictamen claro y central. No habrá otra Shoah, no habrá otro holocausto. Como primer ministro del Estado de Israel, este es mi compromiso supremo. Damas y caballeros, Israel está eternamente agradecido al inmenso sacrificio realizado por los países aliados, tanto por los pueblos como por los soldados, para derrocar a los nazis y salvar a la civilización. Sin ese sacrificio no hubiésemos tenido hoy en día sobrevivientes. Pero también recordamos siempre que hace unos casi 80 años atrás, cuando el pueblo judío hizo frente a la aniquilación, el mundo en gran medida dio su espada, dejándonos a uno de los destinos más amargos. Para muchos, sin duda, Auschwitz es el símbolo del mal, sin duda lo es. Pero aquellos que han pasado por sus puertas terribles, sin duda las pilas de zapatos y de gafas, sin duda son símbolos de esos momentos terribles. Tanto las cámaras de gas, los crematorios, que transformaron a millones de personas en cenizas. Todos estos testimonios de la muerte terrible, de las profundidades terribles de las que puede llegar la humanidad. Pero para el pueblo judío, Auschwitz es más que el símbolo ultimativo del mal. Es también el símbolo ultimativo del sentimiento de impotencia del pueblo judío. Es la combinación de qué puede suceder cuando un pueblo no tiene voz, no tiene tierra, ni tiene un escudo de protección. Hoy en día tenemos una voz, tenemos una tierra y tenemos también un escudo. Hoy nuestra voz se hace escuchar en la Casa Blanca, en el Kremlin, en las salas de las Naciones Unidas, en el Congreso estadounidense, en Londres, París y Berlín, y en innumerables capitales a través del mundo, muchas de ellas representadas aquí por ustedes. Hoy en día tenemos una tierra, tenemos nuestra antigua tierra, que hemos devuelto a vida, donde reunimos los exilios de nuestro pueblo, las diásporas, donde encontramos y hemos fundado un Estado potente. Y hoy tenemos también un escudo. ¿Y qué escudo es este? Una y otra vez, de hecho, nuestra fuerza, el coraje, la valentía de nuestros soldados y de nuestro pueblo, de hecho, logran sobreponerse a quienes aspiran a destruirnos. Nuestra mano está extendida para la paz a todos nuestros vecinos. Y un número más importante, cada vez más importante, está dispuesto a aceptarla, porque se basa en la experiencia y la reconciliación con Israel. Damas y caballeros, el pueblo judío ha aprendido las lecciones del holocausto para siempre tomar con seriedad las amenazas de quienes aspiran a destruirnos, para hacer frente a las amenazas cuando son pocas. Y por sobre todo, incluso con un profundo, profundo aprecio para el apoyo enorme que tenemos de nuestros amigos, que siempre tenemos el poder de defendernos nosotros mismos por nosotros mismos. Hemos aprendido que Israel debe permanecer siempre el dueño de su destino. El Estado judío ha aprendido las lecciones del holocausto, de la Shoah, así como el mundo ha aprendido las lecciones del holocausto. Hay ciertas señales de esperanza y esta reunión extraordinaria es una de ellas. Hoy, las amenazas del racismo, las ideologías de odio, el antisemitismo, se comprenden mejor. Muchos reconocen que una verdad muy simple, que lo que comienza con el odio de los judíos, no termina con los judíos. Representados aquí están gobiernos que comprenden que el confrontar el antisemitismo protege también a sus propias sociedades. Israel aprecia profundamente esto, también apreciamos, así como muchos comprenden. Tal como ha dicho ayer el presidente Macron, que el antisemismo es la forma ultimativa del antisemitismo. Y estos son todos, todas estas son señales reales de esperanza y comprensión acerca de cómo debemos proteger a nuestra civilización y a nuestro mundo. Y sí, no obstante, estoy preocupado, estoy preocupado que aún tenemos que ver una resolución unificada frente a uno de los regímenes más antisemitas del planeta. Un régimen que abra sus sedes para armas nucleares para destruir al único Estado judío. Israel saluda al presidente Trump y al vicepresidente Pence, que está dispuesto a combatir a Teherán, que subyuga a su propio pueblo, Teherán, que amenaza a su pueblo y amenaza al mundo, la unidad de todos los pueblos en el Medio Oriente y más allá. Hago un llamado a todos los gobiernos para que se sumen a ese esfuerzo vital y esencial para confrontar Irán. De todos modos, quiero desear y asegurar nuevamente a nuestro pueblo y a todos nuestros amigos que Israel hará todo lo que deba hacer para defender a nuestro Estado, defender a nuestro pueblo y defender al futuro judío. Damas y caballeros, como primer ministro del Estado de Israel, me comprometo que las palabras nunca más no serán simplemente un eslogan vacío de contenidos, sino serán una orden permanente para actuar y con esta orden seguiremos indudablemente nuestro recorrido hacia la redención de nuestro pueblo que ha salido del valle de los huesos secos, de los huesos a la independencia y de la independencia a la potencia, a la fuerza de Auschwitz a Jerusalén, de la oscuridad a la luz. Como dijo Isaías, el pueblo que va a la oscuridad vieron una gran luz. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, primer ministro Netanyahu. Tengo el honor de invitar al fundador y presidente de la Fundación del Foro Mundial del Holocausto y presidente del Congreso Judío Europeo, el doctor Moshe Cantor, a hacer uso de la palabra. Sus majestades, sus altezas reales, sus excelencias, distinguidos invitados y queridos, queridos sobrevivientes del holocausto. Quisiera comenzar expresando mi más profunda gratitud al presidente Rivlin, quien hace dos años apoyó firmemente la idea de dirigir el quinto foro mundial del holocausto en Jerusalén, con la Asociación Especial de Yad Vashem y del Congreso Judío Europeo. Quisiera abordar tres puntos hoy aquí, solo tres puntos. El primero, ¿por qué el antisemitismo es una amenaza para la humanidad y no solo para el pueblo judío? El número dos, ¿cuál es la situación actual del antisemitismo y especialmente para los judíos europeos? Y número tres, ¿cuáles son los pasos prácticos que se deben adoptar para detener esta amenaza? Al conceder la igualdad de derechos a los judíos de Francia, Napoleón Bonaparte dijo, La actitud nacional hacia los judíos es el barómetro de la civilización de la sociedad. ¿Y eso por qué? Históricamente, los judíos siempre estuvieron entre los ciudadanos más leales de sus países e hicieron todo lo posible por integrarse y convertirse en pilares de la sociedad en todos los ámbitos de la vida. Y así, para aquellos que querían desmantelar el tejido de la sociedad, los extremistas, tanto de la derecha como de la izquierda, los judíos eran un símbolo de los cimientos de la sociedad. El rechazo de los judíos era un rechazo del orden mundial. Siempre fueron el primer objetivo, pero de ninguna manera el último. Los nazis borraron un tercio del pueblo judío, seis millones, pero en total más de 60 millones de personas fueron asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial y el mundo se detuvo a las puertas de la destrucción. Si los extremistas no se detienen a las puertas del antisemitismo, eventualmente tomarán el poder ejecutivo en sus estados. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Quién podría imaginar que sólo 75 años después del holocausto, los judíos volverían a tener miedo de caminar por las calles de Europa llevando símbolos judíos? ¿Quién podría imaginar que sinagogas serían atacadas nuevamente y que cementerios serían destruidos y profanados incluso con regularidad? Como presidente del Congreso judío europeo, sólo puedo ofrecerles una imagen de las comunidades que se esconden detrás de vallas altas y de gruesas puertas de seguridad. Más del 80% de ellas se sienten inseguras en Europa hoy en día, mientras que más del 40% están considerando la posibilidad de abandonar Europa por completo, y en los últimos años el 3% lo ha hecho anualmente. Si pensamos en esta cifra por un momento, significa que a este ritmo, en sólo 30 años, podría no haber judíos en Europa. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, debemos educar sobre el holocausto y sobre los peligros del antisemitismo, el racismo y la xenofobia, especialmente desde una edad muy temprana. En segundo lugar, debemos introducir una legislación significativa. Y, por último, en tercer lugar, hacerla cumplir plenamente. En este sentido, hay mucho que podemos aprender unos de otros. Por ejemplo, Alemania adoptó una ley hace dos años contra el discurso de odio en línea, dirigiéndose a una de las plataformas más poderosas para el antisemitismo y el racismo hoy en día, a la Internet. Estados Unidos ha abordado recientemente el creciente antisemitismo en los campus universitarios, con un decreto ejecutivo que permite restringir los fondos federales para las universidades que no combaten el antisemitismo. Francia aprobó una legislación contra el boicot de personas y productos basados en la nacionalidad, abordando el nuevo tipo de antisemitismo que tiene como blanco el Estado judío. Hace apenas algunas semanas, aprobó una resolución reconociendo que el antisionismo es antisemitismo. Gran Bretaña es un modelo de cómo responder eficazmente al antisemitismo. Creó un grupo de trabajo combinado por organismos encargados de hacer cumplir la ley, instituciones jurídicas y organizaciones de la sociedad civil para coordinar y actuar eficazmente contra el antisemitismo. Y Rusia, donde encontramos quizás los índices más bajos de antisemitismo debido a una política muy inflexible y a largo plazo hacia antisemitismo. Y los incidentes antisemitas son tratados con la máxima severidad, por lo tanto, prácticamente eliminando el antisemitismo en la arena pública. Estos cinco ejemplos positivos de liderazgo fuerte deberían ser comunes en toda Europa y en el mundo. Por lo tanto, para resumir, tenemos que equiparar legal y prácticamente las palabras y las acciones del antisemitismo con las palabras y las acciones del extremismo e incluso del terrorismo. De lo contrario, será demasiado tarde cuando el extremismo se haga con el poder ejecutivo país por país, lo que significa su poder, vuestro poder y nuestro futuro mutuo. Hoy estamos juntos, unidos en nuestras palabras y en nuestra creencia en un futuro libre de antisemitismo, racismo y xenofobia. Juntos plantaremos, perdón, las semillas de la confianza y la creencia para que nuestras oraciones diarias por la salvación sean respondidas. Agradezco a todos y a cada uno y una de ustedes por estar aquí y por su dedicación, creencia y compromiso. Gracias. Gracias, doctor Cantor. Tenemos el honor de tener con nosotros aquí a una orquesta filarmónica internacional integrada por músicos de Rusia, Francia, Alemania, Israel, Polonia y Estados Unidos. Esta orquesta está dirigida por el artista para la paz, el maestro Vladimir Spivakov. A continuación, la orquesta interpretará Oración Vespertina, la última noche en el gueto de la Sinfonía Estrellas Amarillas, compuesta por Isaac Schwartz. Oración Vespertina 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 ¡Gracias a todos! 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 Las naciones aliadas ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Amigos, amigos, ¡Gracias a todos! 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 servidores sin derechos, sin cultura, sin memoria, sin idioma, o debían ser aniquilados por completo. Y entonces, en 1945, el pueblo soviético fue el que puso fin a esos programas terribles de los nazis, protegió tanto su patria y también llevó a la liberación de Europa, y pagamos un precio tan pesado que nadie soñaba con un peso precio tal, ni siquiera en el sueño más terrible, los millones de personas asesinadas nunca lo olvidaremos, pero la memoria de la Shoah puede ser también una enseñanza y una advertencia, si permanece esa memoria sin dejar nada a un lado, sin olvidar nada, sin silenciar nada. Lamentablemente, esto se transforma en un tema de coyuntura política y esto es imposible, indudablemente, y la obligación de los políticos de hoy en día y del futuro, de los políticos de hoy y del futuro, es proteger el buen nombre de los héroes del pasado, de las víctimas inocentes, de los nazis y sus colaboradores, y por lo tanto debemos utilizar todos los medios que están a nuestra disposición. La autoridad y la influencia de nuestros países en el mundo pueden ayudarnos, y estoy convencido que todo aquel que se encuentra aquí presente, de hecho, junto a mí, piensan así, y están dispuestos junto a nosotros a proteger a la verdad y a la justicia. Y todos nosotros somos responsables para que estas tragedias terribles de esta guerra no se repitan. Nosotros somos responsables que las futuras generaciones preserven la memoria de las tragedias de la Shoah y también de lo ocurrido en Leningrado. Y ha recordado Netanyahu que hemos establecido a Leningrado, y debemos recordar Baby Yari y las tragedias que han sucedido. Debemos entrar también en las tragedias ocurridas de odio, chauvinismo, de xenofobia y antisemitismo. No se repitan en nuestras sociedades. Lamentablemente hay sociedades que ignoran fenómenos de extraíndole. olvidar el futuro, de hecho, no estar juntos hacia las amenazas conjuntas. Esto puede llevar a repercusiones terribles. Debemos tomar la responsabilidad de asumirla y tener la fuerza de espíritu para hacerla frente. Y creo que los países fundadores de la ONU deben ser un ejemplo en este tema. Son los cinco países que tienen una responsabilidad, la fundamental responsabilidad para preservar nuestra civilización. Hemos hablado con nuestros colegas y creo que la reacción general ha sido muy positiva. Constantemente hablamos del hecho que debemos realizar un encuentro entre los estados, los países que son los países miembros permanentes de la Asamblea General de la ONU, Rusia, China, Estados Unidos y Gran Bretaña. En cada país, en cada punto del mundo, Rusia siempre estará dispuesto a dialogar para hablar sobre los temas acústicos del mundo. Y tenemos muchas tareas por realizar. Y hace poco tiempo hemos hablado acerca de unas tareas esenciales y ha sido una iniciativa de la señora Merkel. Y nuestra, sin duda, hablamos del tema de Libia. Pero tenemos también otros problemas serios ante nosotros a enfrentar. Debemos realizar un encuentro precisamente en este año, el año 2020. Es muy importante porque este año, de hecho, conmemoramos 75 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el establecimiento también de las Naciones Unidas. Y estas reuniones entre los países que vencieron a los nazis. Y tendrá un papel fundamental en la búsqueda de una respuesta a los retos y los problemas de hoy en día. Y esto, sin duda, permitirá expresar nuestra fidelidad hacia los ideales y nuestros valores para los cuales combatieron nuestros padres y nuestros abuelos. Para concluir, quisiera agradecerle a nuestros colegas y sereliés por la acogida tan cálida que hay en Jerusalén. Quiero desearles Shalom y lo mejor. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Presidente Putin. La entrada de los Estados Unidos en la guerra fue crítica en la lucha de los aliados contra la Alemania nazis y las demás potencias del eje, liberando así Europa Occidental y asegurando una eventual victoria de los aliados. Los soldados estadounidenses liberaron Buchenwald, Dachau y otros campos de concentración nazis. Tengo el honor de invitar a su excelencia, Mike Pence, Vicepresidente de los Estados Unidos de América, a hacer uso de la palabra. Presidente Rivlin, Prime Minister Netanyahu, excelente Presidente Rivlin, señor Primer Ministro, todos los distinguidos huéspedes y sobrevivientes. Con modestia estoy aquí en frente a ustedes en nombre del pueblo de los Estados Unidos cuando señalamos el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz. En este evento aquí, en el Monte Herzl, nos hemos encontrado para cumplir con el sagrado deber de recordar nunca jamás permitir que la memoria de los que han muerto en el holocausto se ha olvidado por nadie, en ningún lugar del mundo. La palabra, recuerda, aparece no menos de 169 veces en la Biblia para enseñarnos que recordar es una obligación santa para todos. Y hoy día nosotros recordamos lo que dijo el presidente Donald Trump sobre la mancha negra en la historia de la humanidad, la maldad más grande que ha ocasionado un hombre contra otro hombre en el largo catálogo del delito humano. Un millón y medio de niños fueron reducidos a cenizas bajo un cielo silencioso por el crimen de tener, aunque sea un solo abuelo judío, la noche a la que Elie Wiesel se refirió cerrada con siete celos, una noche que sirvió la suerte de tantos y desafió la fe de tantos hasta hoy en día. Hoy recordamos lo que ocurrió cuando la gente que no tenía fuerza luchaba y los demás nunca van a responder. El nombre de la ciudad de Raúl Svietsin como parte del plan de eliminar la cultura polaca, los polacos llamaron a ciudades polacas con nombres alemanes. Los soldados abrieron las puertas de Auschwitz el 27 de enero de 1945. Encontraron 7.000 personas prisioneras, cientos de cajas con documentos que demostraban el genocidio más grande que hubo en la historia. Antes que terminar la guerra, habían pasado por ahí, perecido más de un millón de personas en Auschwitz. Mi esposa y yo podemos dar testimonio de cuando estuvimos el año pasado. Nadie puede caminar por Auschwitz sin poder superar ese dolor. Nadie puede ver las pilas de zapatos, las cámaras de gas, los crematorios, los vagones que llegaban a las puertas del campo y esas fotografías de hombres, niños y mujeres que eran enviados a sus muertes sin preguntarles. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Hoy dolemos con aquellos que sintieron el dolor y recordamos los nombres y los rostros y aquellos 6 millones de judíos que han muerto en el holocausto. Hoy también damos nuestro tributo a aquellos que han sobrevivido. En todos estos años han dado testimonio de lo que ha podido el ser humano con su ejemplo. Hoy día honramos y recordamos la memoria de todas las fuerzas aliadas, incluyendo más de 2 millones de soldados norteamericanos que dejaron sus hogares para liberar a un continente de sus opresores. Por último, damos tributo a aquellos héroes no judíos que salvaron las vidas de judíos. Aquellos a quienes la gente de Israel llama a los justos en las naciones. Ellos actuaron en tiempos de temor, mostraron valor y han mostrado con su ejemplo que debe arder una llama de esperanza en nuestros tiempos. Debemos estar preparados para estar firmes como lo estuvieron ellos contra las olas que había en esos tiempos. Debemos estar preparados para afrontar y exponer el mal y toda ola de antisemitismo que siembra odio y antisemitismo en todo el mundo. Debemos estar juntos. En el mismo espíritu debemos también permanecer firmes contra la república islámica de Irán. El único gobierno que niega el holocausto como política y amenaza con borrar Israel del mapa. El mundo debe permanecer firme contra la república islámica de Irán. y por último debemos tener el valor de reconocer a todos los líderes y a todas las naciones juntos que hoy tenemos la responsabilidad y el poder de garantizar que lo que recordamos aquí no puede volver a ocurrir jamás. Señor primer ministro cuando honramos y recordamos a los seis millones de víctimas del holocausto el mundo solo puede asombrarse por la fe y por la resiliencia del pueblo judío que solo tres años después de haber transitado por el valle de las sombras surgió de sus cenizas para clamar por un futuro judío y reconstruir el estado judío. Y estoy orgulloso de decir como vicepresidente de los Estados Unidos que el pueblo de los Estados Unidos ha estado con ustedes en cada paso que han dado por esa senda desde 1948 y así seguiremos haciéndolo. Como declaró el presidente Trump en su visita histórica a Jerusalén el lazo entre nuestros dos pueblos está en la tela de nuestros corazones y así deberá ser siempre. hoy día recordamos no solo la liberación de Auschwitz sino también la lucha por la libertad la promesa que fue cumplida con la gente que estaba en el lugar indicado y recordamos recordamos la larga noche que han pasado los sobrevivientes y sus rostros de aquellos que hemos perdido los héroes que lucharon y hoy nos reunimos casi 50% aquí en Jerusalén para decir con una sola voz nunca más. a través de programas persecuciones y expulsiones desde los guetos y finalmente los campos de exterminio el pueblo judío cumplió con una promesa antigua que nunca lo dejaría a su destino y que conduciría a la gente a la tierra que pertenecía a sus ancestros entonces hoy que somos testigos de la fortaleza de la resiliencia de la fe del pueblo judío también somos testigos de la respuesta fiel de Dios al pueblo judío que la memoria de los que de intacto en todo y que Dios bendiga al pueblo judío al estado de Israel a los Estados Unidos y a todas las naciones que están reunidas aquí y aquel que crea paz en los cielos que cree paz para nosotros y para todo el mundo el que establece la paz para todos él hará la paz para todos nosotros y para todo el pueblo de Israel y que digan amén la paz la paz Gracias, señor vicepresidente. 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 Presidente del Consejo de Yad Vashem, presidente de la Fundación del Foro Mundial del Holocausto, gran rabino, queridos sobrevivientes, damas y caballeros, queridos amigos. Las palabras pueden transmitir pocas cosas. Y al verlos a todos ustedes aquí, reunidos, dice ya de por sí tanto, hubiese sido posible imaginarlo hoy. Hoy, estar unidos para recordar, para revivir y para hacer revivir. Y saludo esta noche con emoción a los sobrevivientes del Holocausto, de la Shoah, que están entre nosotros. Los hijos y las hijas de los deportados, los justos, los testigos y quienes hacen vivir a Jerusalén, que transmiten la llama eterna de la memoria. Gracias a ellos por transmitirla. Hacen cada día una tarea, una obra para el bien de la humanidad. Hace 75 años, casi día a día, el 27 de enero de 1945, los soldados del Ejército rojo, valiente, entraban a Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada, en la Alemania nazi. Cada uno tiene, a su vez, han expresado ese momento tan importante para la humanidad, la destrucción de la humanidad. Y en ese momento no hubo ninguna fiesta para celebrar la liberación de los campos. No hubo ningún grito de festejo, de alegría, ni siquiera un grito de enojo. Solo acompañaba el silencio y las lágrimas para los pueblos de Europa, que estaban devastados por la guerra. No fue, decía Simone Weil, ni siquiera un evento. Para los sobrevivientes fue apenas una liberación. Lo peor que había tenido lugar y que podía aún volver. Tantos niños aún no encontrarían a sus hijos. Tantos padres jamás encontrarían a sus hijos lo que habían bebido. Era imposible de expresar con palabras. Y para muchos, entonces, era inaudible también. Lo innombrable, lo impensable, lo imperdonable. Y no obstante, para algunos de quienes lograron salir, vivieron la necesidad de transmitir lo que habían vivido, para expresar lo innombrable, para hacer escuchar a los vivientes el mensaje de las muertes. Es como decía Elie Wiesel, contar al niño que en un escondite subterráneo, después de la casa, el hombre pedía a su madre en una voz muy suave, muy suave, ¿puedo llorar ya? Y el mendigo que estaba enfermo en un vagón se puso a cantar para ofrecer a su alma a su compañera. Y la niña que le daba a su madre, a su abuela, la madre le decía en silencio, no temas, no temas morir. ¿Sabes? La vida no es tan bonita como dicen. La abandono sin pesar y tenía solo siete años. Todo eso es cierto. Todo eso sucedió. Ahora sí, todo guardado para poder transcribir las palabras, los gestos, las miradas, los silencios para poder transmitir todo. Había que responder al llamado de Shimon Dufnov, quien decía a sus compañeros del gueto de Riga, amigos, hermanos, anoten todo, escriban todo para contarles a las generaciones venideras. Había que continuar el trabajo de Isaac Sherson, quien en el corazón de la noche, en 1943, estando en Grenoble, iba a fundar el Centro de Documentación Judía Contemporánea. Había que seguir el trabajo de quienes en el corazón de la eliminación reunieron las pruebas, documentaron los crímenes, constituyendo pieza a pieza los archivos del martirio judío. Tomando su parte en esa resistencia tan importante que era necesario llevar adelante ese combate dispensable para salir del silencio, para curar y transmitir el oblido de los culpables. Era necesario la energía loca de los profetas de la verdad, como Karls Verdi, para poder encontrar los nombres, los rostros, y seguir a los asesinos. Era tanto y tanto. Era necesario ese combate. Y es gracias a todos esos combatientes que quiero pensar esta noche con ustedes. Un sitio a sitio para este recuerdo en Francia, para escuchar. Y todos observan así este sitio, este sitio en Jerusalén de todas partes del mundo. Un sitio de memoria y de historias. Era necesario un nombre y fue precisamente Yad Vashem. Y aquí, aquí se conservan los rastros de los mártires y del heroísmo. La memoria del mal radical y de ese espíritu de resistencia. Es por ello que el holocausto, la Shoah, podría ser una historia que se podría manipular o utilizar para volver a ver, pero no es así. Está la justicia. Existe la historia con sus pruebas. Y existe también la vida de nuestras naciones. No los confundamos poniendo a riesgo de volver a caer colectivamente en el mal. Nadie tiene derecho a convocar a sus muertos para justificar ciertas divisiones o ciertos odios contemporáneos. Porque todos aquellos que han caído nos obligan a la verdad, a la memoria, al diálogo, a la amistad. Y cuán mejor símbolo que el hecho de vernos aquí todos reunidos y unidos para hacer una obra útil para poder luchar contra la negación, así como el resentimiento, los discursos de venganza. Qué honor para mí ver aquí a tantos países europeos unidos y encontrarme hoy con el presidente de la República Federal de Alemania, señor querido presidente, y estar junto a usted y poder entendernos. Europa debe mantenerse unida, nunca olvidar, jamás dividirse. Esa es también nuestra lección y nuestra enseñanza. Y la comunidad internacional no debe olvidar nada tampoco de lo que la barbarie nació de la negación del prójimo, del derecho internacional y de la seguridad de las naciones, tan afectada. Y me sumo a ustedes, querido Vladimir, me sumo a usted, señor Vladimir, presidente Putin, los cinco miembros permanentes del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas hoy tienen una responsabilidad histórica y comparto su voluntad 75 años después de reunirnos todos. Lo hemos evocado hace unos días y espero que podamos hacerlo. Porque, de hecho, por esta historia y desde el fin del segundo conflicto mundial, de hecho, somos los garantes de un orden internacional que se mantiene por el derecho y por la legalidad y el respeto de cada uno. Es precisamente esto lo que necesitamos, sobre todo, y todos defender. Sí, necesitamos esa unidad de Europa, de la comunidad internacional, porque hoy en nuestras democracias el antisemitismo resurge violento, brutal, está ahí. Y junto a él, su cortejo de odio e intolerancia. Con él, el racismo, el antisemitismo, lo digo aquí claramente, no es solamente el problema de los judíos, no. Es, en primer lugar, el problema de los otros. Porque cada vez en nuestras historias precedió la caída, reexpresó nuestra debilidad, la debilidad de las democracias, tradujo la incapacidad de aceptar el rostro del prójimo. Siempre es la primera forma del rechazo del otro. Y cuando el antisemitismo surge, todos los racismos proliferan, todas las divisiones se propagan, que nadie piense salir ganando. Ahora sí, nos encontramos aquí porque, frente a este nuevo antisemitismo, no hay que ceder en nada. Nosotros combatimos. Usted me ha mencionado, estimado, de algunos de los términos en cada uno de nuestros países, a través de leyes, textos, por la fuerza de la ley, por una acción determinada por la protección, a través del mundo real, tanto como en el mundo virtual, porque los discursos de odio están en todas partes y debemos educar, educar. Indudablemente nos hemos olvidado de algo, hemos perdido algo, debemos ser lúcidos para que nuestros hijos puedan creer, tanto de nuestros hijos creer lo que creen, volver a caer en la abyección de los peores prejuicios y alimentar odios que pensábamos que habíamos logrado hacer desaparecer de este mundo. Sí, ahora, el recuerdo es también una promesa. Nuestra presencia en Diyad Vashem es la presencia de nuestra juventud, es una promesa, porque al hacerlo estamos haciendo vivir, revivir lo intolerable. Mostramos el ejemplo de los justos, permitiéndoles tocar con el dedo la barbarie y hacerles comprender que la indiferencia contemporánea, tanto el antisemitismo como el racismo, es de hecho, la indiferencia es ya de por sí la complicidad. Creo profundamente, muy profundamente, que a través de la educación tenemos el antídoto nuestro contra los odios contemporáneos. Pegui, uno de los grandes escritores franceses, denunció lo que él llamaba frecuentemente las almas que se acostumbran, las almas habituadas de las que hablaba Pegui, eran las que dejan hacer, no dejaremos hacer, porque la promesa de Francia es una promesa de recuerdo y de acción. Zahor Altishkar, recuerda, recuerda, nunca olvides esa promesa en el corazón del judaísmo a la República Francesa lo ha hecho suyo, ha grabado la memoria del Shoah en el mármol de sus leyes, lo enseña en sus escuelas, lo ha inscrito el nombre de sus hijos en los muros. Francia, a través de la voz del presidente Chirac, ha visto su historia y ha reconocido la responsabilidad irreparable del Estado francés de la deportación de los judíos. Sabe todo lo que tiene, hace todo para lo posible en las distintas poblaciones de Francia, en las iglesias, donde han ocultado y protegido a nuestros niños, permitiendo salvar 240.000 judíos de Francia, 59.000 niños, porque 11.000 fueron deportados, y hace lo que debe para su espíritu y sus fuerzas de resistencia. Entonces, quienes niegan, los que relativizan o se acostumbran, encontrarán siempre frente a ellos la respuesta implacable. Nuestros sobrevivientes son nuestros héroes y se han transformados en quienes transmiten, han inspirado a generaciones de quienes transmiten. Y por lo tanto, a su vez, nuestros hijos se transformarán también en ellos. Nuestros hijos serán entonces sus testimonios intratables, a su vez, porque se transformarán a través de estos sitios, a través del aprendizaje, se transformarán en quienes saben que no tenemos el derecho de olvidar, que el relato de la vida de nuestros desaparecidos se ha transformado en imposible de detenir. Y a su vez, nuestros hijos se inspirarán en el ejemplo de los justos. Y entonces, a su vez, nuestros hijos tendrán que defender la democracia y el humanismo tan frágil y siempre a reconquistar. que nosotros podamos, hoy, todos juntos, inspirar un poco a nuestra juventud para que encuentre su fuerza, su coraje, para que a su vez se mantenga de pie, que esté orgulloso de sus valores y no ceda en nada y que a su vez pueda también decir, sabiendo todo lo que ha visto, vivido y comprendido, que nunca más eso ocurra, nunca jamás. muchas gracias, presidente Macron. Mientras Alemania buscaba quebrar la determinación británica a través de brutales bombardeos, el Reino Unido se mantuvo firme. Las fuerzas británicas, junto con las de los demás aliados, hicieron retroceder a los nazis por el norte de África y Europa y liberaron Birgen-Belsen y otros campos de concentración alemanes. Tengo el honor de invitar a su Alteza Real, el príncipe Charles de Gales, a hacer uso de la palabra. Subvivientes de la Shoah, Presidente Rivlin, Majestades, Sus Excelencias, damas y caballeros. Es un honor particular, a pesar de tipo solemne, estar presente hoy aquí y en nombre del Reino Unido, conmemorar a todos aquellos que han perecido en la Shoah. Venir a este lugar sagrado, Yad Vashem, un memorial y un nombre. Un memorial Un momento y un nombre es algo que no hay nombre, no hay palabras, ni un idioma que pueda hacerle justicia. la magnitud del genocidio que ocurrió al pueblo judío desafía la comprensión y los que viven a la sombra de esos eventos indescriptibles sentirse inadecuados sin esperanza algunas. La escala del mal fue tan grande y el impacto tan profundo que amenaza con oscurecer las historias individuales de las tragedias, las pérdidas y del sufrimiento que significó. Esa es la razón por la cual lugares como este y eventos como este son tan importantes vitalmente. ustedes han oído y el pueblo judío en todo el mundo estas historias son vuestras historias que fueron testigos de algo por la barbarie del holocausto que han conocido personalmente o si ha tocado vuestras vidas a través de la experiencia de sus seres queridos o de la pérdida de padres, abuelos, tíos, tías, u otros miembros de la familia a los que no llegaron a conocer. Pero no debemos olvidar nunca que hay también nuestra historia, una historia que es incomprensible en la humanidad de la que nadie en la humanidad puede dejar de aprender porque el mal no puede ser descrito, no hay necesidad y no puede ser derrotado y no puede ser comprendido pero eso no significa que no se puede superar. y así tiene un significado particular que nos juntemos aquí en Israel donde tantos de aquellos que han sobrevivido del holocausto han buscado y encontrado refugio y han construido un nuevo futuro para ellos y para este país. En la misma forma ha sido un privilegio en mi vida haberme encontrado con tantos sobrevivientes del holocausto que fueron bienvenidos al Reino Unido y que comenzaron nuevas vidas ahí contribuyendo de forma inmensa al bienestar de nuestro país y del mundo en los años que siguieron al holocausto tengo memorias tan inspiradoras de gente tan distinguida tales como Anita Laszkovovich que de alguna forma sobrevivió tanto Auschwitz como Bergen-Belsen antes de mudarse a Gran Bretaña después de la guerra una chelista talentosa y creó la orquesta de cámara y yo soy el patrón de esa orquesta de 43 en su brazo tenía el número que los nazis le grabaron para hacerla menos que humana y a través de su música sin embargo nos recuerda por lo grande que somos capaces de hacer a lo largo de los años era compartido su historia con valor y con poder sabiendo que algo bueno puede salir del mal innombrable de los horrores ella trajo armonía curación y esperanza así como cada vida perdida en la Shoah es significativa para todos los millones que han se han perdido que han sobrevivido como la de Anita Lasko-Wolfich muestra el valor sin paralelos y la determinación de lo mejor de la humanidad cuando se enfrenta con lo peor por mi parte siempre tuve inspiración por las acciones no egoístas de mi abuela la princesa Alice de Grecia que en 1943 en Atenas ocupada por los nazis salvó una familia judía llevándola a su hogar y escondiéndola mi abuela que está enterrada en el monto de los olivos tiene un árbol plantado a su nombre aquí en Yad Vashem y es una de las justas entre las naciones Hasidei Umot Olam en hebreo un hecho que me da a mí a mi familia un inmenso orgullo Damas y caballeras caballeros han pasado casi un ciclo de vida desde el horror del holocausto del continente europeo y aquellos que lo han presenciado son ahora lamentablemente pocos y por lo tanto debemos comprometernos a asegurar que sus historias seguirán siendo narradas y comprendidas por cada generación que les siga Anita Lasko-Wolfisch dijo que hay un riesgo de que el holocausto sea puesto bajo una burbuja como las guerras napoleónicas o la guerra de los 30 años pero si no hacemos la conexión entre memorias y las atrocidades del pasado y el presente entonces eso no tiene sentido alguno ella tenía razón el holocausto nunca debe ser permitido en convertirse en un hecho más en la historia no debemos cesar nunca de emocionarnos y de sentirnos tocados por la experiencia que siempre debe educarnos y guiarnos y prevenirnos las lecciones del holocausto son muy relevantes hasta estos días 75 años después de la liberación de Auschwitz-Birkenau el odio y la intolerancia aún permanecen en los corazones y siguen diciendo mentiras adoptan nuevos disfraces y aún siguen buscando nuevas víctimas en muchos de los idiomas que se utilizan vuelven en las diferencias de deshumanización las palabras son usadas para marcar a otros como enemigos para marcar a aquellos que son diferentes o que están desviados de la regla a pesar de que los que son víctimas de violencia verbal o de violencia real física y actos de crueldad que se siguen perpetrando en todo el mundo contra gente por razones de su religión su raza o sus creencias sabiendo como sabemos la oscuridad a la que conduce semejante conducta debemos debemos discernir entre estas amenazas que están siempre al acecho no debemos tener miedo a enfrentarlas y resueltamente enfrentarlas con actos de violencia no debemos descansar en crear la comprensión mutua y el respeto mutuo y debemos remover la tierra para que las divisiones no puedan arraigarse y crecer y nunca debemos olvidar que todo ser humano es Betzelem Elohim la imagen y semejanza de Dios incluso una única vida humana es como si salvara a todo un universo el holocausto fue una tragedia judía terrible pero también fue una tragedia universal y no se puede componer si no aprendemos las lecciones en este día en este lugar y en la memoria de millones que han perecido durante la Shoah volvamos a comprometernos con la tolerancia y con el respeto y a garantizar que aquellos que han vivido por esa oscuridad por siempre como las palabras del profeta Isaías serán una luz entre las naciones para guiar a las generaciones que siguen aplausos Gracias, Su Alteza Real. Recordamos aquí al millón y medio de soldados judíos que combatieron en los ejércitos aliados. Casi 200.000 de esos soldados murieron en los combates. Victor Ullmann era un talentoso compositor, director y pianista judío-austriaco, quien fue deportado al gueto de Theresienstadt en septiembre de 1942. Mientras estaba recluido en condiciones espeluznantes, Ullmann continuó componiendo música y formó una orquesta. Él escribió, de ninguna manera nos sentamos a llorar a las orillas de las aguas de Babilonia y nuestros esfuerzos con respecto a las artes fueron acorde con nuestra voluntad de vivir. Victor Ullmann fue asesinado en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau el 18 de octubre de 1944, pero su espíritu sigue vivo a través de su música. A continuación escucharemos el último movimiento de la séptima sonata para piano de Ullmann, escrita mientras estaba recluido en Theresienstadt. A continuación escucharemos el último movimiento de la séptima sonata para piano de Ullmann. 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 Y con sus especiales, los líderes alemanes expresaron el compromiso de su nación para garantizar que el legado de la Shoah permanezca por siempre un aspecto crucial de la identidad de Alemania. Tengo el honor de invitar a su excelencia, Frank Walter Steinmeier, presidente de la República Federal de Alemania, a hacer uso de la palabra. Bendito seas tú, Dios, Señor del Universo. Bendito seas tú, Dios, que nos has permitido llegar a estos tiempos. Todo es un honor poder dirigir estas palabras en Yad Vashem hoy. Moshe Cantor, estimado presidente Rivlin, Moshe Cantor, muchas gracias por su invitación. Jefes de Estado y gobiernos, excelencia, invitados de todo el mundo y, sobre todo, estimados testigos y sobrevivientes de la Shoah. Aquí en Yad Vashem, arde la llama eterna en recordación de las víctimas de la Shoah. Este lugar nos recuerda sobre su sufrimiento, el sufrimiento de millones. Y nos recuerda sobre sus vidas, cada vida individual. Este lugar nos recuerda a Samuel Titelman, un hábil nadador que ganó competencias para Maccabi, Varsovia, y su pequeña hermana Rega, que ayudaba a su familia a preparar la comida familiar para el Shabbat, para el sábado. Este lugar recuerda a Ida Goldish y su hijo, Vili, de tres años. En octubre fueron deportados del gueto de Chisnau. Y en el frío terrible de enero, Ida escribió su última carta a sus padres, y la cito. Lamento, desde lo más profundo de mi alma, que al partir, no comprendí la importancia del momento, que no les abracé estrechamente sin soltarles de mis brazos. Alemanes les han deportado, alemanes han tatuado números con fuego en sus brazos, alemanes han tratado de deshumanizarlos, reduciéndolos a números y para borrar toda la memoria en los campos de exterminio. No lo han logrado. Samuel y Rega y Devile eran seres humanos, y como seres humanos, viven en nuestra memoria aún. Yad Vashem les da, como dice en el libro de Isaías, un monumento, Yad, y un nombre, Shem. Yo también estoy aquí frente a este monumento, como un ser humano, y como un alemán. Estoy aquí frente a su monumento, leo sus nombres, oigo sus historias, y hago una reverencia con el más profundo dolor. Samuel y Rega y Devile eran seres humanos. Y esto también debe decirse aquí. Quienes perpetraron eran seres humanos, eran alemanes, aquellos que asesinaron, aquellos que planificaron y ayudaron en el asesinato, y los muchísimos que con su silencio aprobaron, eran alemanes. El asesinato masivo a nivel industrial de 6 millones de judíos, el peor crimen en la historia de la humanidad, fue cometido por mis compatriotas. La terrible guerra, que costó más de 50 millones de vidas, se originó a partir de mi país. 75 años después de la liberación de Auschwitz, estoy aquí frente a todos ustedes como presidente de Alemania, y estoy aquí con la pesada carga histórica de la culpa. No obstante, al mismo tiempo, mi corazón está lleno con gratitud, gratitud por las manos de los sobrevivientes, que nos han dado por la nueva confianza que ha dado a nosotros, por el pueblo en Israel, y en todo el mundo. Una gratitud por la vida judía que florece nuevamente en Alemania. Mi alma está emocionada por este espíritu de reconciliación, este espíritu que abrió una nueva senda, y una senda pacífica para Alemania, para Israel, para Alemania, Europa y para los países del mundo. La llama eterna en Yad Vashem no se apaga. La responsabilidad de Alemania no tiene fecha de vencimiento. Queremos vivir de acuerdo a nuestra responsabilidad, y por eso ustedes deben medirnos. Estoy aquí frente a ustedes agradecido por este milagro de reconciliación, y quisiera decir que nuestra memoria nos ha hecho inmunes al mal. Sí, los alemanes recordamos, pero a veces pareciera que, aunque comprendemos el pasado, lo hacemos mejor que lo que comprendemos el presente. Los espíritus del mal están emergiendo con un nuevo disfraz, presentando su pensamiento antisemita, racista, autoritario, como una respuesta para el futuro, una nueva solución para los problemas de nuestro tiempo. Y yo quisiera poder decir que nosotros, los alemanes, hemos aprendido de la historia de una vez y para siempre. Pero no puedo decirlo cuando el odio se está expandiendo. No puedo decir eso cuando niños judíos reciben escupitajos en el patio de la escuela. Y no puedo decirlo cuando el antisemitismo crudo aparece bajo el disfraz de críticas a la política de Israel. Y no puedo decir eso, damas y caballeros, cuando sólo una puerta gruesa de madera impide a un terrorista de derecha de crear una masacre, un baño de sangre en una sinagoga en la ciudad de Hale, en Yom Kippur, el Día del Perdón. Por supuesto, nuestros tiempos son tiempos diferentes. Las palabras no son las mismas, los perpetradores no son los mismos, pero es el mismo mal. Y queda sólo una respuesta, nunca más, ni vida. Esa es la razón por la que no puede haber un final para la memoria. Esta responsabilidad fue tejida en el tejido mismo de la República Federal de Alemania desde su primer día. Pero no solamente aprueba aquí y ahora. Esta Alemania sólo podrá ser la misma si cumple con su responsabilidad histórica. Luchamos contra el antisemitismo, lo combatimos, resistimos el veneno que es el nacionalismo, protegemos vida judía y estamos junto a Israel. Y aquí en Yad Vashem renuevo esta promesa ante los ojos del mundo. Y sé que no estoy solo. Hoy nos juntamos para decir no al antisemitismo, no al odio. Del horror de Auschwitz, el mundo aprendió lecciones de antes. Las naciones del mundo construyeron un orden de paz. Se fundaron en derechos humanos y en la ley internacional. Nosotros, los alemanes, estamos comprometidos con este orden y queremos defenderlo con todos ustedes, porque eso lo sabemos. La paz puede ser destruida y las personas pueden ser corrompidas. Distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, tengo esta gratitud que hoy hacemos este compromiso, un mundo que recuerda el holocausto, un mundo sin genocidio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si alguna vez vamos a volver a oír el sonido mágico de la vida? ¿Quién sabe si podemos tejernos en la eternidad? ¿Quién sabe? Salman Gradovsky escribió estas líneas en Auschwitz y las enterró en una lata debajo de un crematorio. Aquí en Yad Vashem están puestas en la eternidad Salman Gradovsky, Samuel y Riga Tittelman, Ida y Billy Goldish y tantos otros. Todos ellos fueron asesinados. Sus vidas se perdieron por odio sin límites, pero nuestra memoria de ellos derrotará el abismo y nuestras acciones derrotarán al odio. Damas y caballeros, esto es lo que apoyo y esto es mi esperanza. Bendito sea Dios que hemos llegado a estos tiempos. Gracias. 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 Presidente Steinmeier. Gracias. 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 Además de los ejércitos de los aliados, durante la guerra lucharon valientemente contra los nazis y sus colaboradores, grupos de partisanos, movimientos clandestinos y otras fuerzas. Durante el holocausto, una pequeña minoría que reunió un valor extraordinario para defender los valores humanos. Estos fueron los justos entre las naciones, no judíos, que asumieron grandes riesgos para rescatar a judíos durante la Shoal holocausto. Gracias. Estas personas valientes, de las cuales, más de 27.000 que ya han sido reconocidas, procedían de diferentes naciones, religiones y estilos de vida. Al mismo tiempo, una cantidad innumerable de judíos multiplicó sus riesgos de por sí enormes, los que estaban expuestos durante el holocausto para salvar a sus compañeros judíos en circunstancias realmente imposibles. A continuación, escucharemos el relato de uno de los miles de judíos que fueron rescatados durante la Shoal por sus correligionarios judíos y por justos no judíos. El rabino Israel Meir Lau fue el gran rabino de Israel, nació en 1937 en Polonia. Cuando fue liberado en 1945 del campo de concentración de Buchenwald, era uno de los sobrevivientes más jóvenes. El rabino Lau preside el Consejo de Yad Vashem y es un destacado portavoz de la comunidad cada vez menor de sobrevivientes del holocausto. Tengo el honor de invitar al rabino Lau a hacer uso de la palabra. Presidente Rivlin, primer ministro Netanyahu, presidente del foro mundial del holocausto, doctor Cantor, líderes del mundo. Ustedes están aquí reunidos, líderes del mundo, cada cual de su país. Nos encontramos anoche y al verlos hoy quiero agradecerles por su amable y cálidas palabras que nos han expresado en sus discursos, su amistad, fraternidad, amistad, amor y compromiso para el futuro que nunca lo olvidaremos. Lo apreciamos en gran forma y profundamente. Sobrevivientes, hermanos y hermanas sobrevivientes, pueblo de Israel, líderes, Moray Berrabotay, Moray Berrabotay, damas y caballeros. Hace 25 años atrás se celebraron 50 años de la liberación del campo de concentración de Buchenwald, que fue liberado por el ejército estadounidense en abril de 1945. Me invitaron para dar un discurso a los sobrevivientes que habían sobrevivido al campo y además que habían sobrevivido también 50 años después. Después, vine junto a mi hermano, mi hermano fallecido, Naftali, mi héroe, que me salvó la vida. Vinimos de Israel a Alemania. Weimar es la ciudad, Buchenwald es el suburbio de Weimar. Y cuando comencé mis palabras con el siguiente comentario. Esta es mi segunda visita a Buchenwald. La primera había sido 50 años antes. 50 años y medio antes. ¿Y cuál es el cambio? Cuando vine aquí por primera vez, era un niño de 7 años y medio. Sin padre ya, no tenía más, ya no tenía más madre, pero tenía un hermano. Vine aquí, no tenía nombre, era simplemente un número. Heftling, número 1, 1, 7, 0, 3, 0, prisionero, número 1, 1, 7, 0, 3, 0, prisionero con 7 años y medio. ¿Qué crimen había cometido entonces para ser un prisionero sin nombre? No tenía identidad casi. 50 años más tarde, vine de mi nueva patria del Estado de Israel. Tenía un nombre. Mi nombre es Israel Meir Lau. No soy ya un prisionero, soy el gran rabino de Israel hoy en día. Qué gran cambio. Con tal cambio de la primera visita a la segunda visita, yo diría, bien, ok, olvidémoslo. Abramos una nueva página, abramos un nuevo capítulo, perdonemos, olvidemos. Entonces vine especialmente para decirles, no puedo perdonar porque no estoy autorizado a perdonar. Mis padres antes habían fallecido, antes que los habían llevado. No me pidieron que me perdonara, sino que me pidieron que continuara la cadena, para que la cadena judía permanezca sin romperse por siempre. De lo que dije, recuerdo a mi madre, yo tenía 7, casi 7 años y medio. Gedeng, Gedeng, recuerda que eres un judío. A donde vayas, recuerda que eres parte de una cadena rabínica. Tu padre, no sé qué le ha sucedido a él, dos años que ya no escucho de él. Tu padre fue la 37ª generación de una dinastía rabínica y tú eres la 38ª. Nunca, yo más. Ella no habló de olvido. Perdón, ¿qué más me pidió? Me pidió olvidar, olvidar. ¿Cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo yo olvidar? Sin duda, el sufrimiento, los golpes, el frío, el hambre. Sí, recuerdo siempre también las estrellas en el túnel muy oscuro, donde pasé 5 años y medio, los justos entre las naciones, quienes algunos de ellos, gracias a ellos, yo debo mi vida. Sí recuerdo, pero recuerdo también el sufrimiento, recuerdo las torturas, recuerdo las víctimas y nunca puedo olvidar. Ese es el motivo por el cual vine de Israel para decirles. Ahora quiero señalarles, queridos amigos, aquí hoy en Yad Vashem, apreciamos muchísimo vuestra llegada, apreciamos mucho vuestra promesa de luchar y combatir el antisemitismo y el racismo. Es una promesa, es una obligación, es un deber de los seres humanos como tales. Y eso nunca lo olvidaremos, lo que han dicho ustedes aquí, hoy aquí. Lo apreciamos y apreciamos cada palabra que han expresado y creo que lo han dicho de lo más profundo de vuestro corazón. Nosotros creemos, creemos que esta velada aquí en Yad Vashem, en Jerusalén, puede ser de hecho un puente, un puente para toda la humanidad, toda, no solo en torno al holocausto, sino la supervivencia del mundo, de los seres humanos. ¿Qué significa? Se abre en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y encuentran ahí, ¿qué? La historia de Noé, del arca de Noé, que de hecho hubo una inundación y Noé lo mandó el Todopoderoso, que construyeron un arca y que todos los animales y su familia entraran en esa arca para estar sanos y salvos, que iban a sobrevivir esa inundación. Durante 150 días estuvieron en esa arca. ¿Quién estaba ahí? Había víboras, leopardos, tigres, leones, osos, pero también animalitos, tales como cabras, como vacas, y toda serie de animales. Pero uno fue escuchado por otros 150 días, lo comieron al otro, lo lastimaron bajo un mismo techo, nadie hacía daño al otro, nadie fue matado, nadie fue sacrificado, ninguno comió a otro durante 150 días. Víboras y niños, nietos de Noé, nadie le causaron daño, se comportaron bien, porque sabían que debían comportarse bien, porque había un enemigo común fuera del arca, que era precisamente la inundación, que decía, si no se iban a comportar bien, Noé los sacaría del arca y serían liquidados y desaparecerían. Por lo tanto, comprendieron que debían vivir, porque tenían en paz, porque tenían un odio en común, tenían un enemigo común. Por lo tanto, líderes del mundo, nuestros líderes invitados, no tienen enemigos en común, no tenemos un riesgo para comprender lo que comprendió. Entonces, la víbora en el arca de Noé, nosotros no podemos comprender que hay enemigos en común, toda serie de enfermedades, el cáncer, odio, etcétera, problemas de corazón, cerebro, hambre, ignorancia, crímenes, armas nucleares. ¿Cuántos enemigos tenemos? Pues comportémonos como amigos, comprendamos al menos lo que los animales entonces entendieron durante 150 días. No se tocaron entre sí. Comprendamos que, sí, podemos venir aquí. Puede venir precisamente este mensaje de Yad Vashem, puede venir este mensaje de Jerusalén, como el profeta Isaías y Mika dijo, dijo, que de Sion salga la Torah y la voz del Todopoderoso provendrá y se extenderá hacia todo el mundo, vino precisamente de Jerusalén, una ciudad de 4.000 años de historia. Nunca podemos olvidar, debemos disculpar a hermanos y debemos comportarnos como amigos y como hermanos. Esa es nuestra obligación y esa es la conclusión de nosotros, líderes del mundo. El mundo está en vuestras manos, en vuestros brazos y en una frase, en una firma pueden decidir sobre millones de personas. Por lo tanto, decidan amar, amistad y paz por siempre. Muchas gracias. 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 Gracias, Todarabá, Rabino Lau. Tengo el honor de invitar al señor Abner Shalev, presidente del director ejecutivo de Yad Vashem, a presentar el mensaje final de esta ceremonia. Gracias. 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 A ver, claro, si el plan nazi estuvo dirigido contra los judíos, las atrocidades antisemitas no se han terminado con los judíos. El Holocausto fue una calamidad para el pueblo judío y una catástrofe para todos los pueblos. La Shoah ha demostrado que la modernidad no garantiza moralidad. Los valores no necesariamente marcan progreso. junto con la tecnología. 75 años tras la liberación, el recuerdo del holocausto es más relevante que nunca y sirve como un faro que nos alerta del peligro de ideologías racistas extremistas. Y Ad Vashem, el centro para recordar el holocausto, es el guardián de la memoria del holocausto. Y es aquí en Jerusalén donde las voces y el legado de las víctimas de la Shoah y de sus sobrevivientes se recopilan y se ponen accesibles para toda la humanidad. Esto debe ser, la memoria debe ser traducida a acciones y el antisemitismo y todas las demás formas de racismo nunca disminuirán con el silencio. Ver, combatir el antisemitismo hoy día requiere políticas y herramientas a nivel local, nacional e internacional. Las internacionales, tal como las que hemos visto, fortifican un frente unido contra toda expresión de racismo en cualquier lugar del mundo. Nuestro deber mutuo compartido es educar las generaciones que vendrán. Es nuestro deber asegurar que todos comprenden qué constituye antisemitismo y recordar a dónde nos ha llevado en el pasado. Como educador, comprendo muy tempranamente que Yad Vashem debe crear la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto con profesionales de todo el mundo que aprendan hechos precisos sobre la Shoa y cómo comunicar los significados a sus comunidades, a sus padres y a sus estudiantes. Nuestra investigación comprensiva y nuestra presencia robusta online son medios adicionales para diseminar nuestros conocimientos a la audiencia global. Estamos todos aquí porque tenemos una profunda preocupación sobre lo que está ocurriendo en todo el mundo. Vuestra presencia nos da esperanza, esperanza de sobreponernos a la negación y a la distorsión del holocausto, esperanza de asegurar los derechos individuales y la dignidad humana para todas las sociedades. La esperanza de que el mundo que dejaremos a nuestros hijos será más tierno y más tolerante que el que hemos heredado de nuestros padres. A pesar de los sobrevivientes del holocausto, tales como el Rabino Lau, no han perdido la fe en la humanidad. Ellos han elegido la vida. Y han contribuido a cada sociedad su parte. En 2002, los representantes de los sobrevivientes firmaron una declaración aquí en Yad Vashem para la generación siguiente. Dijeron que pasamos un mensaje de que la memoria conduce a obligaciones, como han dicho muchos líderes hoy. La memoria debe ser la base para la acción y una fuente de fortaleza para construir un mundo mejor. Gracias a todos por haber venido y por haber compartido vuestras ideas con nosotros. sean bendecidos. ¡Gracias! 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 75 años después de la caída de la Alemania nazi, el antisemitismo está en alza, alcanzando niveles no vistos desde el holocausto. ¡Gracias! Hoy en día, nuestras sociedades se enfrentan no solo a un antisemitismo no latente, sino a una crisis mundial de odio antisemita. Una vez más, las tiendas judías están siendo destrozadas y las tomas judías profanadas. Una vez más, los judíos están siendo atacados en la calle. Una vez más, este odio se está moviendo en más y más lugares, desde los márgenes hacia la corriente central, desde las palabras hasta la violencia extrema. Alemania está en shock después de un ataque antisemita, una cegoga o las fuerzas policiales de Francia lanzaron el asalto al Hiper-Kecher. 11 personas murieron después que un hombre armado abrió fuego durante el servicio matutino. Una vez más, los judíos están siendo asesinados simplemente por ser judíos. Solo en 2018 hubo 387 incidentes antisemitas, más de 100 ataques violentos en los Estados Unidos, 68 en el Reino Unido, 35 en Alemania. Un aumento del 74% en todos los tipos de ataques antisemitas en Francia, un incremento del 60% en Italia, Australia 59%, Sudáfrica 25%. Ante esta crisis, ningún país está inmunizado. Este viejo prejuicio está siendo dirigido por un nuevo triángulo de odio, una convergencia de la extrema derecha, la extrema izquierda y el islamismo radical. Hoy en día, los extremistas pueden difundir su propaganda a millones de personas con solo tocar un botón. Y si llegan al poder, pueden tener acceso a las armas más mortíferas conocidas por la humanidad. El antisemitismo contemporáneo se expresa de muchas formas. Teorías de conspiración antisemita, negación del holocausto y glorificación de los nazis y sus colaboradores. ¡Presente! A veces, el antisemitismo se desfraza de antisionismo. El odio a los judíos puede manifestarse en el odio al Estado judío. Se utilizan motivos antisemitas para culpar a Israel de todos los males del mundo. Y aunque los judíos son las primeras víctimas, y el objetivo final de este triángulo de odio son las mismas sociedades en las que viven. La incitación y el odio son un medio para que los extremistas ataquen los sentimientos de las democracias, desestabilicen los gobiernos y aumenten su poder. El antisemitismo no es un problema solo para la comunidad judía, es una amenaza a los valores democráticos, a la paz social y a la estabilidad. No solo sus vilas puntos de vista están llegando a la corriente principal, sino que la corriente principal, desafortunadamente, a veces llega a ellos. La ola reciente de antisemitismo ya ha cobrado demasiadas vidas inocentes. Cuando los nazis subieron al poder, el mundo no se despertó a tiempo. El mundo ignoró la propagación de la propaganda y el odio antijudío. Cuando se abrieron las puertas de los campos, el mundo se enfrentó cara a cara con las consecuencias del odio. Nunca más es ahora. Ahora es el momento de luchar. Esta es una lucha no solo por la seguridad de las comunidades judías, sino por la supervivencia de nuestras naciones. La crisis mundial del antisemitismo nos amenaza a todos y debemos luchar todos juntos. Los distinguidos jefes de delegaciones presentes hoy aquí, además de líderes de otros países que fueron invitados a este foro, pero que no pudieron asistir, han hecho una contribución memorable a la recordación de la Shoah y a la lucha contra el antisemitismo. Cada uno de ellos envió un mensaje personal que atestigua su propio compromiso y el de sus naciones a recordar el holocausto y combatir el antisemitismo. Estos mensajes fueron compilados en una publicación especial conmemorativa, la que nos complace distribuir a todos los participantes aquí presentes hoy. El libro refleja nuestro compromiso compartido a la transmisión efectiva del legado de la Shoah a las generaciones futuras. A continuación, realizaremos una ceremonia conmemorativa en memoria de aquellos que peredicieron. Tengo el honor de invitar al señor Benny Händel a dirigir la ceremonia. Gracias y shalom. Gracias, Tamar. Nos hemos reunido aquí, en la plaza del gueto de Varsovia, en Yad Vashem, en el Monte del Recuerdo, en Jerusalén, para conmemorar a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis y sus colaboradores. Tengo el honor de invitar a las sobrevivientes del holocausto, la señora Moskowitz y la señora Coleta Vital, presidente de la Organización Central de Sobrevivientes del Holocausto en Israel, para encender la antorcha memorial. Gracias. 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 ¡Gracias! Nos unimos con la memoria bendita de 6 millones de nuestra gente que han muerto, una muerte de mártires a manos de los nazis alemanes y sus colaboradores, de las comunidades judías destruidas en un intento malvado de erradicar el nombre y la cultura de Israel. Recordamos con veneración la fortaleza de los combatientes que han encendido la llama sublime de la rebelión entre las masas sitiadas de los gaitos, la lucha heroica y persistente de las masas de la casa de Israel al umbral de la destrucción de su dignidad humana y de su legado judío. A los justos entre las naciones que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos de la persecución y de la muerte. Invitaremos ahora a los jefes de las delegaciones a depositar ofrendas florales a los pies del monumento del levantamiento del gueto de Varsovia. Las coronas serán presentadas a los jefes de las delegaciones por miembros del Consejo Juvenil de Jerusalén. El Honorable Rubén 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 Rubén, Presidente del Estado de Israel. El Honorable Binyamin Netanyahu, Primer Ministro del Estado de Israel. Sonia en suaya con la lucha defender de splash en la lucha kung fuendo de Martíaz. Sonia en su ذecings renovaciones, Pal gobierno Project Jollón Rubén, Primero. Après Su Majestad, el Rey Willem Alexander de los Países Bajos. Su Majestad, el Rey Philip, Rey de los Belgas. Su Majestad, el Rey Felipe VI de España. Su Aldesa Real Henri, Gran Duque de Luxemburgo. Su Aldesa Real, el Príncipe de Gales, Reino Unido. Su Aldesa Real. El Príncipe Herdero Ocon Magnus de Noruega. Su Excelencia, señor Iler Mehta, Presidente de la República de Albania. Su Excelencia, señor Alberto Fernández, Presidente de la República Argentina. Su Excelencia, señor Armén Sarkisian. Presidente de la República de Armenia. Su Excelencia, General Honorable David Hurley, AC, DSC, FTSC, Gobernador General del Commonwealth de Australia. Su Excelencia, profesor doctor Alexander Van der Bellen, Presidente de la República Argentina. Presidente de la República Federal de Austria. Presidente de la República de Austria real. Presidente de la República de Arabia history Su excelencia, señor Jelko Komčić, presidente de la presidencia de Bosnia y Herzegovina. Su excelencia, señor Roman Radev, presidente de la República de Bulgaria. Su excelencia, la Honorable Julie Payet, gobernadora general de Canadá. Su excelencia, señora Kolinda Gravar-Kitarovic, presidenta de la República de Croatia. Su excelencia, señor Nikos Anastasiades, presidente de la República de Chipre. Su excelencia, señor Andrei Babish, primer ministro de la República. Chica-chica. 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 de Dinamarca coronas por la Unión Europea su excelencia señor Charles Michel presidente del Consejo Europeo su excelencia señora Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea y su excelencia señor David Sassoli presidente del Parlamento Europeo su excelencia señor Sauli Niinistu presidente de la República de Finlandia y su excelencia señor su excelencia señor Emmanuel Macron presidente de la República de Finlandia su excelencia su excelencia su excelencia señor Salomé Surabishvili presidenta de Georgia underest Primera su excelencia su excelencia từ remontăruz adicare groom adicare e à hu Su excelencia, doctor Frank Walter Steinmeier, presidente de la República Federal de Alemania. Su excelencia, señor Procopius Pavlopoulos, presidente de la República Helénica. Su excelencia, señor Procopius Pavlopoulos, presidente de la República Helénica. Su excelencia, señor Procopius Pavlopoulos. Gracias, señor Gutni Johannesson, presidente de la República de Islandia. Gracias, señor Procopius Pavlopoulos. 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 Gracias. Milo Djukanovic, Presidente de Montenegro. Gracias. Gracias. Presidente de la República de Macedonia del Norte. Su Excelencia, señor Marcelo Rebello de Souza, Presidente de la República Portuguesa. Gracias. 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 Excelencia, señor Claus Johannes, Presidente de Rumanía. Gracias. 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 Su Excelencia, señor Vladimir Vladimirovich Putin, Presidente de la Federación Rusa. Gracias. 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 Su Excelencia, señor Alexander Vucic, Presidente de la República de Serbia. Gracias. 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 Excelencia, señora Susana Chaputová, Presidenta de la República Eslovaca. Gracias. 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 Su Excelencia, señor Borut Pajor, Presidente de la República de Eslovenia. Gracias. 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 Su Excelencia, señor Stéphane Levin, Primer Ministro del Reino de Suecia. país . Su Excelencia, David Friedman, embajador de Estados Unidos en el Estado de Israel. en lugar del vicepresidente Mike Pence. Su Excelencia Oktay Asadov, presidente del Mili Mechlis, la Asamblea Nacional de la República de Azerbaiyán. Su Excelencia, señor Vladimir Andrichchenko, presidente del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de la República de Belarus. Su Excelencia, señora Inara Murnietsi, presidente del Parlamento de la República de Belarus. El Parlamento de la República de Letonia. La Asamblea Nacional de la República de Letonia. 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 Nancy Pelosi, presidenta del Congreso de Representantes de los Estados Unidos de América. Su eminencia, Cardenal Kurtko, presidente de la Comisión de la Santa Sede para Relaciones Religiosas con los Judíos. El Honorable Moshe León, alcalde de la ciudad de Jerusalén. Música Gracias, damas y caballeros. El cantor Shai Abramson recitará ahora El Malerra Hamim, Dios Sino de Misericordia, una plegaria por las almas de los mártires. Por favor, levanten. Por favor, ponganse de pie. El Malerra Hamim, Dios Sino de Misericordia, 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 Amén. 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 El señor Naftali Deutsch, sobreviviente del holocausto, recitará ahora Kaddish, la plegaria de los dolientes. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 no por mucho tiempo en breve tendremos un momento de silencio en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en el holocausto y otras víctimas de la Alemania nazi es un honor para mí llamar al escenario al Cardenal Kurt Koch señor Serge Dell, ministro del estado de Mónaco señora Inara Murnieze, presidente del parlamento de Letonia señor Uhtay Asadov-Chernayot, de la asamblea de Azerbaiján la señora Nancy Pelosi, presidenta del congreso de los Estados Unidos la señora Mette Fredrickson, primera ministra de Dinamarca señor Andrei Babis, primer ministro de la República Checa por favor vengan hacia adelante gobernador general general de Australia de Australia Julie Payet, gobernadora general de Canadá señor Ilir Meta, presidente de Albania señor Alberto Fernández, presidente de Argentina señor Armén Sarkisian, presidente de Armenia doctor Alexander von der Bellen, presidente de Austria señor Zeljko Komczyk, presidente de Bosnia y Herzegovina señor Rumen Radev, presidente de Bulgaria la señora Kolinda Kravat-Kitarovic, presidenta de Croacia señor David Sassoli, presidente del parlamento europeo señor Charles Michel, presidente del consejo europeo señora Úrsula Faderlein, presidente de la comisión europea señor Nikos Anastiades, presidente de la República de Chipre señor Sauli Ninister, presidente de Finlandia señora Salomé Dravishvile, presidente de Georgia señor Prokopios Pavlopoulos, presidente de la República Helénica señor Ásler Janosz, presidente de Hungría señor Götzny Johansson, presidente de Islandia señor Igor Dodon, presidente de Moldova señor Milo Jukanovich, presidente de Montenegro profesor Dr. Esteban Pendarovsky, presidente de Macedonia del Norte señor Marcelo Rivelo de Souza, presidente de la República Portuguesa señor Klaus Johannes, presidente de Rumania su majestad, rey Vilma Alexander de los Países Bajos señor Alexander Vucic, presidente de Serbia señor Zuzana Chaputova, presidente de la República Eslovaca señor Borut Pahot, presidente de Slovenia señor Stefan Löfven, primer ministro de Suecia su majestad, rey de los belgas su majestad, el rey Felipe VI de España su alteza Raúl Henri de Luxemburgo su alteza real príncipe heredero Håkun Magnus de Noruega señor Sergio Mattarella señor Sergio Mattarella doctor Frank Walter Steinmeier, presidente de Alemania el señor Rubén Rivlin nuestro propio presidente el señor Benjamin Netanyahu, nuestro primer ministro el rabino Israel Meir Lau doctor Moshe Cantor el doctor Moshe Cantor el señor Avner Shalev damas y caballeros por favor pónganse de pie para un minuto de silencio señor Por favor, quédense de pie para entonar el himno nacional del Estado de Israel, Atikva. Amén. 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 Amén.